¿Cuáles son las elecciones de mayo? 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 de parte nacional para poder salir adelante. Con esa confianza que hay, ¿le recordó el propio La Calle Pau a Carlos Alviso, a ustedes, si Alviso justamente tenía ganas o mantenía la idea de seguir siendo candidato a intendente? Sí, él nos consultó en octubre, después de las elecciones de octubre, le consultó a Carlos si quería y le dijo que sí, y ahora en noviembre lo mismo, y tenemos por supuesto el respaldo de Luis y de nuestro sector, fundamentalmente, el senador Delgado, para salir adelante, es seguir por este camino, recuperar salto así como recuperamos el gobierno nacional, y sobre todas las cosas, generar expectativas, en la gente esa expectativa que veíamos en las caras, en la caravana, esa alegría, bueno, empezar a generar eso y concretarlas en un futuro gobierno donde esas expectativas se puedan concretar y volver a lograr que los salteños tengan ese orgullo de ser salteños que vemos que hace un tiempo a la parte se ha perdido porque tenemos un departamento, lamentablemente, que está triste, que está oscuro y que no se le ve si sigue de la manera en que viene mucho futuro. Nosotros queremos cambiar ese futuro y queremos cambiar la realidad. ¿La pausa será breve entonces? La pausa es muy breve, siempre en esta actividad política, tenemos el objetivo de mayo por delante, por lo tanto no hay mucho tiempo para descansar, así que seguiremos rumbo a mayo para que Carlos Albizú y el Partido Nacional sean los próximos que gobiernen el departamento de Salto.